¡Qué golazo! ¡Gol! 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 ¡Tentuzos! Gran jugada. Pero gran jugada de Alustiza. Para el 2 a 0. Pasa de Kike Pérez, pasa de Vanegas por último. Deja en el camino a Vilar. Golazo del Chavo Matías Anutiza Se quita a cinco jugadores contando al arquero Vilar Gran, gran, gran gol y gran definición de Anutiza La verdad, también no lo habíamos visto No había aparecido Pero la importancia que es hacer un gol La confianza que te da Y mira la importancia de hacer un gol al final del primer tiempo Y en el arranque del segundo tiempo